¡Suscríbete! Me voy pa' tierras lejanas Voy a saltar el gritar Todo el color de lindos Se me bombas por donde ando Nadie te dará razón Y andaré tocando Pa' olvidar de la razón Y no te dará 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 razón Es mi fondo Que volveré Porque linda es mi vida Vida por ti viviré Ay, 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 chiquitito Y vamos a hacer ese gris y grabar el chiquitito Y vamos a hacer ese gris y grabar el chiquitito En el minuto Y vamos a hacer ese gris y grabar el chiquitito Imposible, si le hace olvidarme Que díganas no seren de mí En el tiempo tan oscura y senzale, más y más en el cuento de ti. En el tiempo tan oscura y senzale, más y más en el cuento de ti. En el tiempo tan oscura y senzale, más y más en el cuento de ti. En el tiempo tan oscura y senzale, más y más en el cuento de mi alma servido. Con amor con perro y con poénse. Abre respuesta para eso, en esta ngày apartemos a ustedes... Y bueno, seguimos con los saludos a todas las razas que están piciando por allá atrás, compadre. Señor Donino, a todas las 15 y 16 y 16 de esta noche, compadre. A la raza de este lado, hay que decir salud de ese lado, compadre. Bienvenidos a todos ustedes. Y bueno, seguimos con los tres, un abrazo a la trayectoria de su vida, manda a la mente, chingos, amigos. Y eso va a las formas, el rey a todos ustedes.